Si te sentís estancado y no podés cambiar, es que estás metido dentro de tu zona de confort. Aquí te entrego unas ideas para que te puedas mover de este espacio que tanto te limita. Gracias por ver el video. Por miedo, dejadez o por creencias con la forma en que fuimos educados desde chicos, muchas personas no se animan a dar el salto en sus vidas. Recordá que siempre hay que dar pequeños pasos microscópicos para conseguir ese gran objetivo y eso crea un gran impacto.